La ligera capa de ceniza que recibiremos en nuestra cabeza es para decirnos con delicadeza y sinceridad de tantas cosas que tienes en la mente, detrás de las que corres y te preocupas cada día no quedará nada por mucho que te afanes no te llevarás ninguna riqueza de la vida las realidades terrenales se desvanecen como el polvo en el viento los bienes son pasajeros, el poder pasa, el éxito termina la cultura de la apariencia hoy dominante que nos lleva a vivir por las cosas que pasan es un gran engaño porque es como una llamarada, una vez terminada quedan solo las cenizas a ingresar al santo tiempo de la cuaresma con una actitud humilde, con un deseo de conversión solo el que se humilla ante el Señor recibe su gracia y su perdón este es el sentido profundo del rito de imposición de las cenizas que hoy realizamos y que nos descubre nuestra fragilidad, nuestra miseria, nuestro pecado, nuestro final gracias 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 Gracias.